Bienvenidos todos. Desde la República Oriental del Uruguay, desde el Colegio Divina Pastora de Piedras Blancas, nuestro cordial saludo y abrazo para todos. Conmemoramos en este mayo un nuevo aniversario de la Fundación de la Biblioteca Nacional en nuestro país. Y un nuevo día del libro. Y en este año, las grandes voces, las grandes presencias y el gran homenaje estará a cargo de exalumnos de nuestro querido colegio. Homenaje al libro, homenaje a la Biblioteca Nacional, homenaje a esas personas que en algún momento fueron parte de la vida de esta querida institución. Junto a ellos, a partir de este momento, compartiremos historias, libros y lecturas. Gracias por estar ahí. Gracias por ser parte de este momento. Gracias por estar. Colegio Liceo Divina Pastora. Hola, profesores, exalumnos, alumnos, compañeros, familias. Mi nombre es Joana, vivo en Málaga, en el sur de España. Llevo aproximadamente 18 años viviendo aquí. Formado mi familia, soy mamá de dos niñas, de Julia de 10 años, de Martina de 13 años y la gata. Y nada, deciros que os llevo muchísimo en mi cabecita, con muchísimos recuerdos, muchos entre ellos de Gabriel, profesor de literatura, de profesor de historia. Recuerdo también a Isaías, que era nuestro profesor de astronomía. Y os llevo a todos en mi cabecita, y sobre todo en los valores que me habéis dado, la buena educación, el respeto. En general, muchísimas cosas buenas, buenísimas. Bueno, entre una de las ideas que ha tenido nuestro profesor de literatura es leeros un libro. Y he decidido leeros un libro llamado Pura Vida, del autor José María Mendiluce. Es un autor español, nacido en Madrid en el año 51. Ariadna se despertó sobresaltada por los baches mientras la azafata comenzaba sus rutinarios mensajes de abrocharse los cinturones, colocar las mesitas y el respaldo de los asientos en posición vertical y no fumar antes de encontrarse en la terminal del aeropuerto. Saludos para todos aquellos que estén viendo este video. Mi nombre es Gastón Rocha, tengo 31 años y soy ex-alumno del Colegio Liceo de Divina Pastora, egresado de la generación 2007, si tomamos en cuenta el último año en el cual cursé dentro de la institución. El día de hoy voy a compartirles un fragmento de un libro bastante antiguo, un libro que se trata sobre la vida de Juana de Arco, escrito por Antoine Frans. A mí me gusta mucho la historia medieval y aquí en un pequeño fragmento que les voy a leer describe cómo era la vida en esa época. La vida de la región de Francia, ¿no? La palabra patria no existía en tiempos de la doncella. Se decía el reino de Francia. Nadie, ni siquiera los legistas, conocía con justeza los límites, porque cambiaban sin cesar. La diversidad de leyes y de costumbres era infinita y las querellas entre señores estallaban a cada rato. Sin embargo, los hombres sentían en el corazón el amor de la tierra natal y el odio al extranjero. Si la guerra de los 100 años no creó en Francia el sentimiento nacional, al menos lo alimentó. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Leonardo Seydar, ex alumno del liceo Divina Pastora perteneciente a la Generación de Egresados 2018. Actualmente estoy estudiando en la Facultad de Derecho y estoy trabajando en el área de ventas y marketing. Este video tiene como motivo conmemorar el Día Nacional del Libro, que a pesar de que en muchos países se lo celebra el 23 de abril, en Uruguay lo celebramos el 26 de mayo desde 1940. Uno de los últimos libros que leí es La naranja mecánica de Anthony Burgues, publicada en 1962. Y para dar un poco de contexto, está ambientada en 1970 en un mundo muy caótico y destructivo, y narra la historia de cuatro amigos que, ante una situación delictiva, uno de ellos es llevado a prisión y los someten a un tratamiento experimental con la promesa de que van a curar toda la violencia que hay en él. Sin embargo, este tratamiento va a tener muchas consecuencias que a lo largo del libro se va a tener que enfrentar el personaje. El ser humano está dotado de libre albedrío y puede elegir entre el bien o el mal. Si solo puede actuar bien o solo puede actuar mal, no será más que una naranja mecánica. Hola a todos. Primero que nada, bueno, me quiero presentar. Mi nombre es Claudio González. Fui alumno en el colegio desde tercero de escuela a sexto de liceo. Egresé en el año 2006. Pasé gran parte de mi niñez y mi adolescencia por allí. La institución me vio crecer. Me dio grandes momentos y tuve la suerte de conocer a muchas personas por ahí. Entre ellos, mis grandes amigos hoy en día, con quienes compartí el grupo de jóvenes como alumno, como participante primero, después como animador, aún como alumno y luego como exalumno. A las madres que estuvieron siempre allí presentes, mi desarrollo tanto personal como académico y los docentes que me acompañaron a lo largo de mi vida como estudiante. Entre ellos, bueno, el abril, que fue quien me invitó a grabar este video. Una obra de Antoine de Saint-Exupéry. Disculpen mi francés. No, es muy bueno. Es un autor francés, también piloto, que perdió la vida muy joven, en el 44, en la Segunda Guerra Mundial. Tras líneas enemigas, fue un vuelo de reconocimiento y desapareció. Pero nos regaló una gran obra, como es El Principito. He aquí mi secreto. Es muy sencillo. Consiste que no se ve bien solo, sino con el corazón, pues lo esencial es invisible a los ojos. Lo esencial es invisible a los ojos, repitió El Principito, a fin de recordarlo. Es el tiempo que has perdido con tu rosa lo que la hace tan importante. Es el tiempo que he perdido con mi rosa, dijo El Principito, a fin de no olvidarlo. Los hombres han olvidado esta verdad, dijo el zorro. Pero tú no debes olvidarla. Eres ahora responsable para siempre de lo que has domesticado. Eres responsable de tu rosa. Soy responsable de mi rosa, repitió El Principito, para acordarse. Hola, mi nombre es Willy. Fui alumno del Liceo Divina Pastora. Hice cuarto año y quinto biológico en el año 1997 y 1998. Para entrar a Facultad de Agronomía. Soy técnico en gestión de la calidad ISO 9001, analista en gestión contable y técnico en comercio internacional. Y bueno, gran parte de mi adolescencia la viví ahí en Piedras Blancas, que recibí unos cuantos años. y tuve al excelente profesor de literatura, fui alumno de él, y en conmemoración del libro, del IAR Libro, que se realiza ahora en mayo, les voy a leer un par de textos. Del libro Elaboración de Proyectos, Condiciones Culturales para el Desarrollo Sustentable, del autor Alejandro Rojo Pivot. El texto dice así. Veo esos terribles espacios del universo que me envuelven y me encuentro atado a un rincón de esta vasta extensión, sin que sepa por qué estoy situado en ese lugar y no en otro, ni por qué este poco de tiempo que me ha sido concedido para vivir me ha sido asignado en este momento y no en otro de toda la eternidad que me ha precedido y toda la que me sigue. No veo más que infinitudes por todas partes, que me envuelven como un átomo y como una sombra que no dura más que un instante sin retorno. Blaise Pascal, 1662. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Diego Tuñas. Soy ex-alumno del Colegio de Iná Pastora. En el marco del Día del Libro, quiero compartir con ustedes uno de mis libros favoritos. Se llama Supera el No. El autor es William Uri. Este libro habla de la resolución de conflictos. Les voy a leer un pequeño párrafo. Dice, todos negociamos a diario. La mayor parte de nuestro tiempo la pasamos tratando de llegar a un acuerdo con otros. Tal vez tratamos de negociar con espíritu y cooperación, pero con frecuencia quedamos frustrados. Nosotros queremos llegar al sí, pero a menudo la respuesta que nos dan es no. Este libro es uno de los que a mí me gusta. Pero quiero que sepan que siempre va a haber un libro para lo que les apasione. Solo hay que saber buscarlo. Por último, les quiero mandar un saludo grande y agradezco esta instancia al Colegio de los Profesores. Buenas, ¿cómo están? Mi nombre es Matías Santoro, me presento, soy estudiante de comunicación. Tengo 20 años y tuve como profesor a Gabriel Fernández. Les voy a dejar un breve fragmento del capítulo 1, que es el principio de la proactividad. Al describir los principios básicos de la naturaleza del hombre, Frank trazó un mapa preciso de sí mismo, a partir del cual empezó a desarrollar el primero y fundamental hábito de las personas, que en cualquier medio son altamente efectivas. El hábito de la proactividad. Si bien la palabra productividad es ahora muy común en los textos de dirección de empresas, se trata de un término que no se encuentra en la mayoría de los diccionarios. No significa solo tomar la iniciativa. Significa que como seres humanos somos responsables de nuestra propia vida. Nuestra conducta es función de nuestras decisiones, no de nuestras condiciones. Podemos subordinar los sentimientos a los valores. Tenemos la iniciativa y la responsabilidad de hacer que las cosas sucedan. Creo que en pocas palabras dice todo esto, que nosotros tenemos la capacidad de tomar decisiones y tenemos un centro de influencia donde las cosas que nos pasan totalmente dependerán de nosotros. Buen día para todos, espero encontrarlos bien. Mi nombre es Matías Vizcardi, fui alumno del Liceo de Divina Pastora, egresado en el 2014. Y bueno, en esta oportunidad, por motivo del Día del Libro, el Liceo y el profesor Gabriel me invitó a participar de esta actividad. Bueno, sumé a mi novia María. Y en este caso elegimos una novela de ciencia ficción, que es Cinco Semanas en Globo, del autor Julio Verne. Y bueno, ahora María les va a contar un poquito sobre la historia de la novela y sobre el autor. Bueno, Cinco Semanas en Globo fue publicada en 1863. Fue la primer novela exitosa del escritor francés Julio Verne. Escritor, poeta y dramaturgo, francés célebre por sus novelas de aventuras, por su profunda influencia en el género literario de la ciencia ficción. Y a continuación les voy a compartir un breve fragmento de la novela, perteneciente al principio del capítulo 16, que dice así. A las seis de la mañana del lunes apareció el sol en el horizonte, anunciando un buen día. Dejando que se contrajera el gas, el doctor descendió para inclinarse más hacia el norte. Durante largo rato, sus intentos resultaron vanos. El viento la arrastró en dirección oeste, hasta dar vista a las montañas de la luna, que se extendían en semicírculo, cerrando el lago Tanganyika. Su cadena, poco quebrada, destacaba desde el azulado fondo del horizonte, semejante a una fortificación natural, infranqueable a los superiores de la África Central. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Depende de la hora a la que sea que se encuentre viendo este video. Mi nombre es Juan Andrés Rufato, soy exalumno del Colegio de Liceo de Dina Pastora, de la Generación 2020, y actualmente me encuentro estudiando la Licenciatura en Comunicaciones de la Universidad de Montevideo. Con motivo del día del libro, quería compartirles una lectura, a mi parecer muy interesante, sobre el libro Juan Salvador Gaviota, de Richard Batch. La lectura dice así. Durante los siguientes días, Juan vio que había allí tanto que aprender sobre el vuelo, como en la vida que había dejado atrás, pero con una diferencia. Allí había gaviotas que pensaban como él, ya que, para cada una de ellas, lo más importante de la vida era alcanzar y palpar la perfección de lo que más amaban hacer, volar. Todas ellas eran aves magníficas y pasaban muchas horas cada día ejercitándose en volar, ensayando aeronáutica avanzada. Durante largo tiempo, Juan se olvidó del mundo de donde había llegado, ese lugar donde la bandada vivía con los ojos bien cerrados, al placer de volar, empleando las alas como medio para encontrar comida y luchar por ella. Pero de vez en cuando, solo por un instante, lo recordaba. Hola, buenos días a todos alumnos del Colegio Divina Pastora. Mi nombre es Victoria Cabrera, fui alumna del colegio durante precisamente 12 años, desde el año 1991, que ingresé con la maestra Nelly, en aquel momento, como maestra preescolar, y mi egreso se dio en el año 2004, al terminar cuarto año de liceo. Me fui a una ciudad del interior a vivir y por lo tanto terminé quinto y sexto en esa ciudad. De lo más lindo del colegio, recuerdo, sí, la etapa de colegio exclusivamente, pero la etapa liceal como que no tiene comparación. Ahí se forjaron amistades que aún hoy en día conservo y muchos aprendizajes de mano de muchos docentes que seguro continúan. Uno de ellos es el profe Gabriel, al cual le agradezco muchísimo por esta oportunidad. En este momento que voy a compartir con ustedes en la lectura de un capítulo del libro de Hermann Hesse, Demian, voy a compartir con ustedes el capítulo 1 que se llama Los dos mundos. En realidad parte del capítulo porque es bastante extenso, ¿sí? Bueno, capítulo 1 del libro Demian. Comienzo mi historia con un acontecimiento de la época en que yo tenía 10 años e iba al Instituto de Letras de nuestra pequeña ciudad. Muchas cosas conservan aún su perfume y me conmueven en lo más profundo, con pena y dulce nostalgia. Calles oscuras y claras, casas y torres, campanadas de reloj y otros rostros humanos, habitaciones llenas de acogedor y cálido bienestar, habitaciones llenas de misterio y profundo miedo de los fantasmas. Olores a cálida intimidad, a consejos y a criadas, a remedios caseros y a fruta seca. Dos mundos se confundían allí. De dos polos opuestos surgían el día y la noche. Hola a todos, soy Gabriela García, alumna de Magisterio y también es alumna del Liceo Divina Pastora. Hoy les quería recordar como efeméride muy importante el 26 de mayo, el día internacional del libro. Les quería compartir este libro llamado Mi hijo, el alumno. Autora Natalia Frecci, que es de nacionalidad uruguaya y es médica, se destaca por ser médica, psiquiatra de niños y adolescente. Les quiero mencionar de su libro que dice así, El ámbito escolar inicial es quizás uno de los más importantes en la vida de nuestros hijos. Es allí donde aprenden a vincularse con los demás, donde hacen sus amistades más fuertes y donde adquieran las bases fundamentales de su conocimiento. Es allí también donde más se sufre y donde más se disfruta y muchas veces los padres quedamos afuera de esa cancha. ¿Cómo lograr una intervención equilibrada en esa parte fundamental de la vida de nuestros hijos? ¿Cómo encarar un diálogo civilizado con las maestras? ¿Y cómo hacer cuando vemos que nuestros hijos no aprenden? ¿Y cuando vuelven llorando a la escuela porque alguien les pegó? ¿Y si no quieren ir? Por eso les invito a todos que a partir de las reflexiones acerca de los libros podamos vincular y podamos apreciar la importancia del aprendizaje del niño en un aula Hola ¿Qué tal? Buenas para todos mi nombre es Martín soy ex alumno del colegio generación 2012 del Divina Pastora actualmente soy docente de educación física trabajo en dos instituciones a su vez soy técnico en comunicación también egresado y bueno tras la invitación de Gabriel por la celebración del día del libro un nuevo día del libro quería compartir unas líneas de un texto es un relato del jugador Cavani una carta que él escribió que se llama carta a mí mismo desde joven y aquí le voy a dejar un pedacito del relato ¿sabes cómo es la vida ahora a los 31 años de edad? vas de un hotel a un bus y de ahí a un campo de entrenamiento después del campo de entrenamiento un bus y a un avión del avión vas a otro bus desde ese bus vas a una estadia en muchos aspectos estás viviendo en un sueño pero en muchos otros también eres prisionero de ese sueño no se puede ir afuera y sentir el sol no te puedes quitar los botines y jugar en la tierra sucederán cosas que harán tu vida complicada es inevitable cuando eras un niño tienes esta sensación de que la persona más exitosa es la que tiene más cosas cuando creces te das cuenta que la persona más exitosa es la que tiene la seduría para vivir la vida cuando lo logres en el fútbol profesional tendrás todo lo que puedas soñar y por esto tendrás que ser extremadamente agradecido pero tengo que ser honesto contigo hay solo un lugar en el que podrás tener esa libertad total y durar 90 minutos si tienes suerte hola a todos mi nombre es Cristian Pereira yo hice toda mi educación ahí en Divina Pastora desde Jardinera hasta 6º del Liceo este año hace 21 años que termine este liceo así que bueno estoy muy contento de poder compartir este 26 de mayo Día del Libro con todos ustedes y en conmemoración de la Fundación de la Biblioteca Nacional y bueno el libro que quiero compartir es este que se llama el libro tibetano de la vida y de la muerte es un es un tibetano que se llama Soy al Rinpoche y habla de cómo comprender el verdadero sentido de la existencia cómo aceptar la muerte y cómo ayudar a los moribundos y a los muertos estos son temas que en los que Soy al Rinpoche se centra en esta obra tan oportuna la muerte forma parte del curso natural de la vida y inevitablemente tarde o temprano todos debemos afrontarla a mi entender mientras estamos vivos podemos considerarla de dos maneras elegimos ignorarla o hacemos frente a la perspectiva de nuestra propia muerte e intentamos mediante una reflexión lúcida minimizar el sufrimiento que conlleva nosotros somos Gabriel Juanma Juan Manuel y Valeria les vamos a contar un poquito que con Gaby nos conocimos hace muchos años en 1997 porque bueno íbamos al colegio a Divina Pastora Gaby en realidad empezó desde más chiquito a ir al colegio y bueno y empezó el liceo en 1994 así que somos de esa generación y bueno y después en cuarto año del liceo que fue en 1927 llegué yo al colegio y ahí nos conocimos bueno después fuimos novios después nos fuimos a vivir juntos después nos casamos y después tuvimos a Juanma tuvimos a Juanma y tenemos el privilegio de que nos acompañe en esta vida bueno y en realidad nos encantó la propuesta de Gaby por dos motivos primero porque volvimos al pasado y recordamos a nuestros compañeros a nuestros profesores nuestras historias como novios compartir con ustedes es un poema un poema que nos acompaña desde aquel 1997 es un poema de Adolfo Becker que lo leímos en clase de literatura con Gaby y en realidad yo me animé a leerlo en la clase a Vale solamente les dejo la primera estrofa es el poema 24 de Becker que dice así dos rojas lenguas de fuego que a un mismo tronco enlazadas se aproximan y al besarse forman una sola llama así que bueno este es un poema que nos acompaña desde aquel entonces y bueno y lo queríamos compartir y lo que más es un poema que nos acompañ galaxy por lo que más es el phechado y lo que más y lo que más es el phechado el phechado que tenemos que rápida que nos acompañe en el phechado